Y ve, desde hace tiempo estaba en deuda contigo Pero aquí está la canción que le pediste Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo yo nací llorando Ay Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Ay, ay, ay Y ahora pues Soy basurita Yo nunca he tenido quien de mí se afiade Soy una plumita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Ahí está Besos